Hola de nuevo Ya terminamos la primera fase del pensamiento de diseño la del descubrimiento que fue una fase divergente Ahora continuamos con la segunda fase que es la de interpretación Esta fase es convergente Eso quiere decir que todas esas ideas esa información que hemos recolectado la vamos a intentar centrar y enfocarla en búsqueda de delimitar aún más nuestro desafío de diseño En esta etapa lo más probable es que nos cambien la perspectiva y que veamos nuestro desafío de otra forma Esta etapa podemos decir que es la evolución de todos los apuntes que hemos tomado hasta ahora Esta fase del proceso puede ser un poco compleja y por eso vamos a utilizar unos ejemplos que nos van a guiar la transformación de todos estos apuntes y pensamientos e información en ideas Este proceso de interpretación consta a grosso modo de cinco etapas En la primera vamos a identificar los aprendizajes que es la recopilación de todo lo que sacamos de las conversaciones, de las anécdotas, de los apuntes de toda la información que recolectamos durante la primera fase Esta se debe intentar comunicar en forma de oraciones completas para captar la historia que las enmarca En nuestro ejemplo uno de los aprendizajes que quedó bastante claro con todas las entrevistas y hablando con los expertos y con el público fue Los contenidos de la clase de historia del arte son demasiado extensos para 16 semanas Segunda etapa Esta sería clasificar la información por temas Entonces trabajando en equipo organizamos todas las historias que recogimos en categorías y estas se convierten por decirlo de alguna forma en etiquetas o titulares para otros grupos de aprendizajes similares En nuestro ejemplo una de las etiquetas se definió como contenidos otra se definió como metodologías, etc. La tercera etapa se llama perspectivas y las perspectivas son una breve descripción de lo que aprendimos de las actividades de investigación de campo Ofrecen una nueva perspectiva como su nombre lo dice del desafío de diseño e incluso así no sean descubrimientos nuevos pueden resultar inspiradoras y muy relevantes para nuestro desafío de diseño Siguiendo con nuestro ejemplo una de las perspectivas quedó El exceso de contenidos afecta la dinámica de la clase La cuarta etapa son los ¿Cómo podríamos? Las preguntas ¿Cómo podríamos? Como lo hemos visto desde el principio son un punto de partida para una sesión de lluvia de ideas y generalmente se escriben en respuesta directa a una perspectiva planteada En nuestro caso con la perspectiva que planteamos anteriormente nuestra pregunta quedó ¿Cómo podríamos redefinir los contenidos para que no afecten la dinámica de la clase? Y la última etapa son las ideas Las ideas se van a generar partiendo de sesiones de lluvia de ideas Pueden ser prácticas simples y concretas o extravagantes y alocadas Es importante durante esta fase de ideación dejar para más tarde los juicios porque en estos ejercicios de lluvia de ideas es más importante la cantidad que la calidad Mejor dicho tener tantas ideas como es posible y después veremos cómo las filtramos Como consejo las ideas pueden comunicar muchas veces mejor a través de un boceto rápido de un marañaco o una imagen La primera actividad que vamos a realizar en esta nueva fase nos tomará entre 20 y 30 minutos Es de carácter reflexivo y de nivel de dificultad medio bajo En esta actividad vamos a intentar captar nuestros aprendizajes De ser posible esta actividad debería realizarse directamente después de haber recogido las experiencias de las entrevistas y conversaciones con nuestra audiencia para evitar que se nos olviden algunas sensaciones, impresiones, detalles, etc. que hayamos tenido durante este ejercicio Para esta actividad nos van a servir las horas de trabajo de las páginas 36 y 37 del Designer's Workbook Primero deberíamos encontrar un lugar y un momento para realizar esta captura de aprendizajes que puede ser en una cafetería o mientras se camina charlando y después debemos compartir con el resto de nuestro equipo las cosas que nos parecieron más interesantes de estas historias y las comparamos con las experiencias e impresiones de los demás miembros del equipo El libro Design Thinking para Educadores nos propone unas indicaciones que nos van a ayudar a cubrir las temáticas más importantes Estas son Datos personales Obviamente con quién nos reunimos qué profesión tiene, edad, dónde está ubicado o cualquier otra información que nos parezca relevante Segundo Historias interesantes ¿Cuál fue la historia más impactante y sorpresiva? Motivaciones ¿Qué es lo que más le importa a este participante? ¿Qué es lo que lo motiva? Interacciones ¿Qué nos pareció interesante la interacción con el participante? ¿O de la interacción del participante con el entorno? Esto tiene que ver con lo que antes habíamos hablado de lenguaje corporal de lenguaje no verbal, etc. Y preguntas restantes ¿Qué preguntas le gustaría explorar en la siguiente conversación? Al preguntarle esto a los participantes se generó obviamente una nueva lista de interrogantes que en nuestro caso o en cualquier caso pueden ser relevantes para nuestro pensamiento de diseño Igual que en otras actividades vamos a intentar captar nuestras observaciones en post-its y organizarlas también visualmente en un tablero De ser posible podemos ayudar a ilustrar nuestros pensamientos con alguna imagen para que quede más clara la idea La segunda actividad que vamos a realizar nos tomará también entre 30 y 60 minutos Es de carácter práctico y de dificultad media En esta actividad vamos a compartir historias inspiradoras Vamos a intentar contar lo aprendido en forma de historias no en forma de afirmaciones simples sino vamos a intentar inventarnos, rodearnos o crear una historia alrededor de las afirmaciones para crear un conocimiento común en el equipo de las temáticas que nos ayudará a imaginar nuevas oportunidades e ideas en nuestro desafío de diseño Preparamos una sesión de narración de historias Necesitamos un cuarto con mucho espacio en las paredes para distribuir nuestros post-its o un papelógrafo o también hojas de papel grandes cinta de pegar para pegar las historias en las paredes y también podernos apoyar visualmente La idea es que todos por turnos intentemos describir las personas que entrevistamos y los lugares que visitamos procurando ser específicos hablando realmente lo que sucedió y revisando nuestros apuntes en todo momento Si hay fotos y son relevantes compartimos las fotos que tenemos Esta es otra actividad donde Miro.com o Milanote nos pueden ser bastante útiles en caso de organizar una reunión virtual Para contar las historias de cada persona podemos seguir las mismas indicaciones o heridas antes para captarlos o sea, datos personales historia más interesante motivaciones barreras, interacciones y las preguntas restantes que planteó nuestro participante Podemos intentar captar la información más importante de cada historia en pequeños fragmentos y los compartimos en post-its mientras vamos narrando la historia Un buen consejo que habíamos visto antes es el de capturar citas textuales Es una forma muy potente de representar la voz de los participantes En esta parte es muy importante escuchar activamente comparar y contrastar nuestros aprendizajes con los del resto del equipo encontrando opiniones contradictorias y temáticas recurrentes Al finalizar todas estas actividades deberíamos estar en la habitación rodeados de en todas las paredes de historias experiencias reflexiones acerca de las personas y lugares que conocimos etc.